Hola gente, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video ya tocaba una reseña así de un tomo en particular y en esta ocasión, como ya habrán visto en el título, estaré reseñando Bad Girl año 1 con guiones de Chuck Dixon y Scott Beery y el dibujo del español Martín, Marcos Martín, perdón. ¿Por qué he decidido hacer esta reseña de este cómic en particular? Porque me ha encantado demasiado. Esta es una de estas historias que pensaría que no me gustaría, pero en verdad, cómo está narrado y cómo está dibujado es lo que me ha encantado. Siendo predecesora de esta línea año 1 que inició Frank Miller en el título de Batman, en esta historia nos va a contar los primeros pasos de Barbara Gordon, la hija del comisionado Gordon, en esta nueva etapa de su vida como Bad Girl. Desde quiénes la inspiraron, cuál es la relación con su padre, cómo ella ve un poco la sociedad frente a las mujeres. Porque me parece muy curioso que aquí Barbara se siente un poco desprestigiada, por decirlo así, ya que su padre no quiere que ella se convierta en policía y que se convierta en una especie de secretaria en bibliotecaria, como ella está trabajando. Pero ella no se siente cómoda con esto y decide hacer algo más. En cierta medida para revelarse con su padre, pero a la vez para aportar su ciudad a Gotham. Son nueve números que recopila esta historia y esto ya fue publicado hace mucho tiempo en español por Norma también. Y en verdad el trabajo que hace Chuck Dixon es muy bueno en la creación y en la construcción de este personaje, ya que si bien esta es una historia de origen, no trata de olvidar el pasado, sino que lo ajusta a esta nueva historia, lo renueva y a la vez aporta más componentes al personaje de Barbara Gordon. Cosas que me han encantado del tomo, la relación con su padre Jim Gordon, la relación con Batman, la relación con Robin o Dick Grayson y en cierta medida la relación con los dos villanos principales de esta historia que son Polilla Asesina y Luciérnaga Nocturna, si no me equivoco. Sí, son personajes un poco con nombres medio raros, pero bueno, también tienen que ver un poco con los orígenes, ya que como les dije, en esta historia vamos a recuperar aspectos del pasado de Bárbara, los vamos a juntar, lo vamos a modernizar en cierta medida y la historia se lee de inicio a fin de una manera muy fluida. En cuanto al arte de Marcos Martín, me parece excepcional, uno de sus mejores trabajos diría yo, y es que también acompañado con los dibujos de Jorge Rodríguez, crean una combinación muy explosiva. Por el color simplemente compraría este cómic, ya que está muy bien hecho, pero todo suma el guión, el dibujo, las anécdotas, las referencias para construir a este personaje que resulta muy interesante y que en la actualidad ha tenido mucho peso. El cómic tiene varios aspectos que no solo nos dan un mensaje sobre Bárbara, sino sobre la situación de, en cierta medida, un poco el tema de las mujeres en los diferentes trabajos que tienen. Que, por ejemplo, ella odia que la piropeen, que le digan, oye linda, o que es débil, o que no está apta para hacer los trabajos. Esa la infurece y le hace hacer las cosas mejor, hacer las cosas bien. Y bueno, esta es la edición de SC España, que tiene un precio de 23 euros. Hay otra edición en español de Norma, que contiene los nueve episodios o nueve capítulos que están contenidos aquí, pero sin extras. Esa es la única diferencia que tiene con la de SC. Y si tampoco puedes conseguir la de Norma, que, bueno, ahora se encuentra un poco descatalogada, también puedes comprar la nueva edición que va a salir en los kioscos de la colección de novelas gráficas de DC Comics al precio de 43.90, que va a recopilar los nueve números y que me parece muy recomendable. Y si no tienes dinero para ninguna de esas tres opciones, quiero que vayas a YouTube y busques el Motion Comic de Badger Año 1 o Badger Year 1. Porque la historia, cuando fue publicada en el 2003, si no me equivoco, tuvo tanta repercusión en el medio, que DC Comics dijo, hey, esto publiquémoslo como Motion Comics al mismo nivel que Watchmen o Redstone. En verdad, el Motion Comic también es muy bueno. Así que tiene varias opciones para disfrutar de esa historia. Muy recomendable, como ya le dije una vez más. Así que, nada, una historia que debe estar en su comité, de todas maneras. Y bueno, si te quieres ganar este póster de la Liga de la Justicia contra el Escuadrón Sucida o en una especie de checklist del DC Universe Revert, pues lo único que tienes que hacer es dejar un comentario aquí abajo comentándome quién es tu personaje favorito de DC Comics. Y, obviamente, tienes que darle like a la página de Facebook de Full Comics que, bueno, nos dieron este póster y otro póster que sortearé la siguiente semana. Así que, nada, denle like. Igual toda la información va a estar aquí abajo en la descripción de este video. Eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Y bueno, también me olvidé de comentarles que Chav Dixon y Scott Berry también escribieron Robin Año 1 y que también es muy buena, así que revisenla. Va a llegar también en la colección de Salvat. Es una muy buena oportunidad de comprar esta obra y conocer a estos dos grandes autores. Muchas gracias por ver el video. No olviden de participar y nos vemos en la próxima. Y no dejen ver cómics. Chao. Bueno, si se preguntan por qué estoy aquí y no en mi casa es que están construyendo y hay mucho ruido afuera. Pero me he dado cuenta que aquí también hay bastante ruido. Que tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!